Desde hace cuatro años el club Atlantis de baloncesto viene manejando los procesos formativos con el deporte de la cesta en Ocaña. Actualmente cuentan con un significativo número de deportistas en todas las categorías. Los entrenamientos se realizan los días martes, jueves y sábados en las canchas Oscar León del Barrio Marabelito y Alterna el Coliseo. Manejamos todas las categorías, mini U12, U14 y la junior. Los mini lo que buscamos es que ellos mejoren la técnica de balón, que puedan soltarse, que puedan manejar bien el balón, enseñarle el doble ritmo, un buen pase, todas esas cosas. Para los niños de las categorías U12 o U14 manejamos un poco algo más avanzado, que ya son de pronto entradas, crossover, cruzar balón, otras tácticas más avanzadas. El club Atlantis cuenta con niños y niñas con edades entre los seis años y los 17, cada uno de ellos con grandes ilusiones con el baloncesto que los motiva a prepararse en cada entrenamiento. Es un deporte que nos ayuda a crecer y también nos ayuda a desarrollar tanto físicamente como mentalmente. Yo escogí este deporte porque me gusta, me estiro, como saludable. Bueno, con este club Atlantis, ¿qué has aprendido? ¿Qué se viene haciendo en cada entrenamiento? A veces hacemos partidos, a veces hacemos entrenamiento duro, hacemos SISAC, hacemos doble ritmo. Hace dos meses estuve aquí y me gusta el baloncesto porque es una ayuda y nos ayuda a estirar. Entrenan físico creo que una sola vez a la semana. En estos momentos estamos en un torneo de tripletas, de un mini campeonato entre el club. Próximamente el club Atlantis estará comenzando su participación en el Campeonato Municipal de Baloncesto. Por el momento se seguirá trabajando con el objetivo de fortalecer cada una de sus categorías.